Seguimos en el directo, ¿verdad? Así es yo. Justo empecé a grabar porque se me cortó la grabación flamenco bravo. Y hasta más vieja, ¿eh? Verónen. ¡Ay, mierda! ¡Qué hizo ahí! ¡Ay, mierda! ¡Casi la lío! ¡Qué mierda! Oléa. ¡Veaj, mierda! ¡Veaj, mierda! Ay, mira, me hice la flea Ay, ¿dónde tengo que ir? ¿Cómo mierda no me di cuenta? 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 y pasa y pasa, concha ay, lala, amigo le digo clic venga vamos a contestarte una vez con esto que nivel es más asqueroso no, es tan asqueroso pero es que me toma tanto tiempo que sea es tan asqueroso y 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 es tan asqueroso oh, por Dios a ver sé que me van a decir Gonzalo ¿por qué no te han dado las estrellas y los orbes? y los orbes porque yo los completé hoy pero iba a subir el segundo directo pero no se pudo subir y ahora todo el que todo el que bueno pues segunda vez que me lo paso por Dios como me lo paso voy a intentar otra vez como me lo paso otra vez te juro que me voy a me voy a reventar una mesa te juro que voy a reventar una mesa como completé otra vez bueno chao bueno pues esto ha sido un directo corto pero bueno pues nos vemos en otro directo chao